Aquí comienzo y demuestro mi ton Escucha bien todo lo que digo y salte del callejón Aconto siempre lo que escribo y respetan mi son Realmente el único que pido es su puta atención Y del montón no soy lo que usted percibió Sube el volumen que si sueno aumenta la atención Manejo rimas que transitan dentro del pabellón Donde la gente camina vacía De día y de día y se espanta Pero no saben cuántas Yo miraba a la gente soñando de espalda De verdad no lo carta De valientes ideas que siempre nos matan La luna no canta, desaparecen el nivel de un juego sin almas Pero mientras su calma Nuestro tiempo nos viva esa alarma Sociedades llenas de creencias Mitos falsos cargados de preferencias Tienen cegadas a todas sus audiencias Manejo los hilos de sus conciencias Todas sus promesas son muy fraudulentas Váyanse al diablo y empaquen pronto sus maletas Lo que digo es inuncio como los planetas Mis frases violentas son mis herramientas Se prendió el escenario y no hay comparación Digamos rimas con mucho estilo Prendemos por completo el salón con la canción Si es que quieren les traigo una orden Un gran buffet de palabras así ya se lo comen Nos miran a los ojos y todos se nos esconden No incomoden, tampoco ronden En donde no les corresponden Tengo razón con lo que son La gente ya solo es una ilusión Una atracción y esta nación Está metida en una perdición Qué decepción, su opinión De putas metidas en cada oración Comunicación, la población Forgan toda una lucidación Sube la prisión con mi confesión Las personas necesitan mucho de mi cohesión Algunos temas tienen una variable conexión Junto a lamentos con una maldita exageración No encuentro valor en ningún sector Ni siquiera honor Abunda el rumor con mucho dolor De un mundo traidor Nada innovador, todo es un error Las máscaras confunden una multitud todo el día A los imprudentes este caso les valía Miren mi cara gritada por el mediodía Doy estas palabras de llamas con esta melodía Yo 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 Yo